No quiero bailar, tú ya me perdiste, no me pidas. Pues este es Blin Capri, lo he dicho bien, ¿no? Blin Capri que está aquí con nosotros y como hace tanto sol en Valencia, él nos ha quitado las gafas de sol. Me lo ha dicho no me ha llegado. Me ha dicho, tú no ibas a hablar del sol, Kiki, pues yo me pongo las gafas. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, pues mira, mi nombre es Blin Capri, muchas gracias por la invitación y estoy súper contento con tanta gente maravillosa aquí y conocerte a ti, la verdad, para mí es un placer. Bueno, me han hablado muy bien de ti, he visto tu musiquita, la venía escuchando porque yo me voy metiendo en ambiente. Oye, y tú sabes que este movimiento de cabeza en el coche no se iba todo el rato, ¿eh? Me pega el flow, ¿no? Me pega el flow, pero yo hablo así ya, me va a pegar el flow. Bienvenido, no vienes solo, vienes con Silvia Angel Age, que me encanta. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Encantadísima de estar contigo. Gracias, igualmente. En tu programa. Está buenísima. Gracias. Oye, que vamos a hablar con… Y el rosa te queda espectacular, ¿eh? Porque España de rosas era maravillosa. Hombre. ¿Sabes eso, no? De España, de rosa. Esto con una letra tuya. España de rosas era maravillosa. Lo vemos, lo vemos, lo trabajamos, lo trabajamos. Estoy viendo ya esto. Yo con un micro haciendo speaker, tú cantando desde arriba y Silvia bailando. Yo bailando, hombre, no puedo ya ser otra. Está muy bien. Bueno, voy a empezar un momento con Silvia, porque Silvia en estos últimos meses no estás dejando de traernos a la radio, a la televisión, artistas con talento que estás moviendo con mucha proyección y con mucha ilusión. Preséntanos tú mejor que nadie este artistazo que nos traes hoy. Bueno, pues os presento a Blin Capri. Como bien has dicho, es un artistazo, es una persona especial, con su música muy carismático. Lo quería traer para que lo conocierais, porque es una persona maravillosa y su música muy sabrosona. Pues yo tengo aquí que eres compositor, cantante de electro mambo y reggaetón. Lo del reggaetón lo tenía claro, lo del electro mambo me ha venido arriba, esto me ha gustado mucho. Bueno, es que a mí me gusta fusionar, hacer mucha mezcla, tanto la cumbia, el trap, el electro mambo, porque yo soy de las personas que me gusta la fiesta y poner el ambiente para la gente, para que cuando tú llegues a una discoteca esté el ambiente y tú te lo vivas, ¿sabes? No vayas triste, llegues y a pasarla bien. Eso es mi forma de hacer la música mía. Tu música engancha, yo te digo que el sonido de la cabeza, yo tenía adentro los glóbulos rojos, todo como… Sí, sí, es que incita a bailar, incita a ritmo, a bailoteo. Me parece maravilloso. A bailongo. Tenemos que conocer un poquito más de ti, cuéntale a la audiencia de dónde eres, un poco de tu vida, un poquito, cuéntanos. Pues sí, mira, yo soy de Loja, Ecuador y pues de ahí a mi corte de edad viajé aquí a España a los 10 años y después llegué aquí a los 10 años y de ahí pues mira, me empeñé por la música, escuchaba tanto a reggaetoneros y pues desde ese entonces me incliné a la música y no lo dejo. Para mí la música es lo mejor que puede existir en el mundo, ¿sabes? No, bonito. ¿Te viene de familia? ¿Te viene de gente de… Bueno, de… No, mira, que mi familia muy… de música no es, ¿sabes? Pero eso me entraba a la sangre y pues yo quiero sacarlo, ¿sabes? Bueno, fantástico. Ahorita estamos viendo que tus seguidores van subiendo poquito a poquito, ¿verdad? Sí. Acabas de empezar relativamente a darte a conocer, Silvio, no empezó hace mucho, ¿no? Estaba ahí contigo trabajando. Sí, pero está pisando fuerte. Iba a pisar fuerte. Tú sabes que yo te traigo gente maravillosa. Es importante. Y él está apuntando ya maneras. Mientras que no me pises lo fregado, decía mi madre. ¿No te decía tu madre que decía… Pisa donde aquí, pero no me pises lo fregado. Exactamente. Esto es importante. Oye, ¿cómo te ves tú? ¿Cuál es tu objetivo de aquí a unos años? Pues mira, yo pues abarcar más público español e igual latino. O sea, que toda la gente que escuche mi música y le guste, que eso es lo que yo quiero. Que vea el producto que yo traigo, el material. O sea, yo quiero que la gente se sienta bien y diga, pues guau, mira, por fin hay un ritmo que se puede disfrutar y no estar triste. Porque hoy en día con el COVID, ¿me entiendes? De esas partes nobles, claro. Hay que estar pues alegre, disfrutar el momento y pasarla bien. Bueno, si Silvia se ha fijado y nosotros estamos hablando de esta ventana de la televisión tan estupenda, seguro que vas a llegar a mucha gente que le va a empezar a gustar tu buena música.